Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo Ya busqué en internet pa' ver si es normal Sentirse tan bien y a la vez tan mal Quieres te besar sin poder besarte Tocar sin poder tocarte No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo espacio Cuando salimos contigo, en día, en día, en día, el sol era el aniversario Quiero que esta noche venga a este visito De fondo por no cumplir esto bonito Quiero ser contigo, pero yo no quiero tener el despaso Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Estoy en los desdientas, no estoy en el aire Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si tú quieres ir a mí Estoy en los desdientas, no estoy en el aire Yo sé que piensas en mí, la hay que empezar de cero Primero cae la lluvia antes del agua Cero y pa' ser que eres sincero Yo ya no me espero Tengo duda que es tu amor verdadero Llevo ya rato pensando en la noche perfecta Cuando ya pueda tenerte completa Tú y yo bailando sin avioneta Y ando sin maleta No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo un desfaz Cuando tengo el desfaz Cuando salgo yo en día, ni al día No se le dan a mi besar Quiero que esta noche ganas de visita De fondo por no cumplir esto bonito Todo quien cerro contigo Yo no quiero tener gente despacio Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Si no quieres ir a mí Yo estoy en los desdientas, no estoy en los desdientas Así que sea lo mío Los últimos años que regresas No tengo fotos contigo Pero en la pared ya tengo espacio No me he salido No me he salido ni un día No me he salido ni un desdientas No me he salido ni un desdientas No me he salido ni un desdienta ¡Gracias! 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 Ya no duele como antes La herida de tu amor De una vez por la Soy más fuerte Solo a tu lado Y es que no me siento desgastado Sé que siento a tu lado Por tu mirada Pero ahora es la fecha ¡Gracias! No te tengo en mí Te tengo en mí No es para que pienses que eso es la fina Yo me fui para que no se te olvide Yo no estoy como su cereiré Y es cuando se te quede Es cuando me puse de regresar Es cuando me puse de regresar No sobre el maldito lo consiento Ya no sabes que bueno soy el tiempo Estoy con brava de ti No te quiero Ya no entiendo Que no te quiero Nunca estás triste No me permites malar Pero ahora es la fecha No te quiero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!